Hoy estoy en Mina Beatriz porque tenemos otro proyecto que contaros. Aquí con Oliete de Fondo queremos contaros que seguimos recuperando olivos. En este caso los de Mina Beatriz que conforme va avanzando la mina se van trasplantando aquí, a esta zona donde ya plantamos más de 100 olivos junto a los estudiantes de SIA. Y por último agradeceros todo vuestro apoyo constante a nuestro proyecto y que sepáis que vamos a seguir trabajando porque el mundo rural siga vivo.